Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este lunes Vamos a iniciar siguiendo las entrevistas esta mañana y hoy en el segmento de salud tenemos por acá nuestra estimada nutricionista Sardina Espinoza con la cual vamos a hablar sobre la alimentación para pacientes con diabetes Ponga usted mucha atención para poder conocer cuáles serían los mejores alimentos y a la vez cuáles son los que tiene que retirar para evitar una situación mayor en aquellos pacientes con diabetes Estimada Sardina, buenos días, bienvenida Un gusto y un placer siempre Sí, siempre un gusto también estar con vos Giovanni y con todos nuestros amigos que nos están viendo detrás de cámara buscando cómo asimilar todos esos consejitos o tips para mejorar su calidad de vida Bueno, en hablar de la diabetes pues sabemos muy bien que es una enfermedad que sí se puede perfectamente evitar su proceso y el que puede obviamente haber un cambio en aquellas personas que han sido diagnosticadas con esto siempre y cuando sean obedientes Hablemos por favor de estos alimentos que le pueden ayudar a estas personas primero a que controlen su diabetes y segundo a que mejore su calidad de vida y en su momento pueda existir un diagnóstico que ya no hay la enfermedad en su cuerpo Así es, bueno Giovanni, prácticamente los hábitos son muy importantes Si no tenemos buenos hábitos alimenticios prácticamente no solo diabetes vamos a tener sino esto va a estar asociado sin número de patologías como problemas del hígado pero sí, la diabetes prácticamente es la enfermedad que va a despuntar lo que va a iniciar cuando nosotros comemos mal o tomamos mucho licor, bebidas cola muchos alimentos ricos en grasas saturadas o grasas trans esto va a llevar como consecuencia no solo la diabetes que es una resistencia a la insulina recordemos que esta sobre todo la tipo 2 es un poco más peligrosa que la 1 porque la 1 no estamos inyectando la insulina podemos nacer con ella, verdad, por los genes pero la tipo 2 no solo puede ser con los genes sino también por la mala alimentación que generalmente por esto despunta esta, verdad, lo que se hace es que el páncreas segrega una hormona que se llama insulina y cuando esta, nosotros comemos mucha, como te mencionaba, mucho dulce mucha bebida cola, mucho licor, muchas grasas trans saturadas entonces esta insulina no logra llegar a la célula, verdad para darle energía y se queda en sangre entonces aquí viene el problemita y esto va a estar asociado con problemas de hipertensión, verdad problemas de hígado graso y accidentes cerebrovasculares que de pronto las piernas se nos duermen o sea, mala circulación entonces es muy importante que nosotros todo esto lo tomemos en cuenta porque más adelante vienen los problemas asociados hasta con la vista entonces la diabetes prácticamente decimos ok, no le ponen mucha mente a la gente solo dejo de comer azúcar pero esto está asociado también con el alto consumo de ciertos carbohidratos por ejemplo, los carbohidratos dijimos en una ocasión hace mucho tiempo que se dividen en simples y complejos los complejos son los que tienen fibra y nos mantienen saciados como por ejemplo, podemos mencionar los cereales integrales podemos mencionar, bueno, de vez en cuando un poquito de arroz integral que los cereales, que el pan integral todos los que tengan fibra pero los blancos que son aquellos como las reposterías, Giovanni como las bebidas cola, el licor que no tienen nada de nutrientes y no van a ser más bien que sumamos de peso y que se altere nuestro azúcar en sangre hay dos pruebas que nosotros podemos saber si tenemos o no tenemos azúcar que es la que hacemos la prueba de la glucosa en ayunas o bien la de la hemoglobina glicosilada este es muy importante porque prácticamente te dan un líquido dulce cada cierto tiempo, cada una, dos, tres horas y así vas a ver si ya la hemoglobina glicosilada sale muy alta, Giovanni prácticamente sí puedes tener problemas de diabetes tipo 2 pero también ahora se usa el término prediabetes si los niveles en sangre te salen de 135 hasta 149 puede ser que el médico te diga estás prediabético y esto se puede revertir pero si ya los niveles suben más de 150 hasta 200 ¿verdad? o más prácticamente la persona ya es diabética ¿qué es que puede revertir o no? pues yo creo que la alimentación juega un papel muy importante porque prácticamente sí el doctor te ayuda con el medicamento pero ¿qué pasa? a veces el medicamento te puede ir también dañando el hígado entonces lo ideal es que nos alimentemos sanamente doctora esta es una enfermedad que como puede perfectamente evitar que siga avanzando porque depende del paciente el ser obediente el atender las indicaciones el cambiar la vida sedentaria el dejar de consumir estos alimentos pero también es una enfermedad que lamentablemente usted mencionaba a la vista pero que un paciente con diabetes no solo a la vista pierde puede llegar a perder los miembros de su cuerpo exactamente por el mismo avance de la enfermedad y a la vez porque pierde la sensibilidad en ciertas áreas del cuerpo entonces muchos pacientes cuando se les dice que perfectamente pueden dejar de inyectarse pueden dejar de estar pensando que la enfermedad los va a matar solo con comenzar a hacer estos pequeños cambios perfectamente pueden evitar ciertos sucesos que van a ser dolorosos y lamentables en un futuro exactamente estos cambios ¿cómo se tienen que hacer? porque obviamente muchos pacientes dejan de decir pero es que a mí me cuesta porque va a ser un golpe de dejar lo que yo he venido alimentándome a lo que yo tengo que hacer a partir de hoy ¿cómo tiene que ser este proceso? especialmente en la alimentación por favor sí fíjate Giovanni que no solo también es la alimentación o sea es un proceso lento ¿verdad? tenemos que tener paciencia y mucha disciplina también el hacer ejercicio el hacer ejercicio nos ayuda o les ayuda a los pacientes diabéticos grandemente el tomar agua también es otro punto el agua nos ayuda a eliminar prácticamente ese exceso de grasa exceso de azúcar que tenemos en nuestro cuerpo ¿cómo podemos comenzar Giovanni? disminuyendo las porciones de azúcar al ingerirla mejor dicho al preparar los alimentos igual a sal la sal juega también un papel importante ¿verdad? porque recordemos que diabetes es igual a hipertensión entonces tenemos que disminuir las porciones de sal que nosotros le pongamos a la comida ay pero es que yo no puedo comer sin sal ok póngale un poquito de sal al cocinar pero ya la sal de mesa no se la va a agregar o cocinemos con orégano con esas hojitas ¿verdad? que son muy sabrosas albahaca todas estas cositas de esta hoja aromática y al momento de comer si sentimos que está muy simple nosotros le vamos a agregar un poquito de sal de mesa pero tratemos de evitarla eso se soluciona quiere comer salado ni ensalada quítale el lechuga y ponga la rúgula ah sí va a darse cuenta usted quiere sal es amarga a mí me gusta hay gente que no le gusta pero ahí tiene sal ahí te va a dar cuenta que se está buscando sal ok en tesis que importante esto no es de la noche a la mañana o sea que ya o en la cena se no como tenía acostumbrado el desayuno ya pasa a comer diferente no es de manera paulatina porque obviamente va a ir ayudando su cuerpo usted decía también el hacer ejercicio la importancia también muchas personas tienden a confundirse o tenemos tendemos a confundirnos cuando hablamos de creer de que el cambiar el hábito alimenticio en un paciente con diabetes es que pasa usted decía de demasiado salado a no sal de demasiado dulce a cero azúcar pero esto lo puede suplementar o cambiar obviamente con la parte de los alimentos exacto salió un estudio donde de los endulcorantes ajá de una famosa de un muy famoso que hay voy a decir el nombre de la marca que es cancerígeno con el uso continuo exacto a muchos pacientes con diabetes le han dicho antes que podían endulcorar su alimento alimento con esto ahora la que sale esta noticia que tiene que hacer bueno Joani fíjate que como nutricionista verdad y como como conocedora de todos lo que son los productos sobre todo los productos falsos les digo yo la verdad es que todos esos productos verdad que nosotros vemos que vienen hechos por la industria alimentaria prácticamente tienen que ocasionar en un dado momento una patología y en este caso es el cáncer yo sabía y siempre yo he sido enemiga de los edulcorantes lo siento mucho pero si que tienen que hacer pues entonces tratar de evitarlo verdad y que ya los hemos tomado pero empezar una batalla dura a empezar a consumir frutas vegetales hortalizas cosas naturales que nuestro nuestro país o nuestro suelo produzca lo que produzcamos en nuestro patio en nuestros agricultores y no lo que se produzca en una planta alimenticia verdad es mucho más importante verdad y mucho más saludable entonces que podemos hacer en el caso que ya lo hemos consumido simple y sencillamente empezar nosotros a tomar más agua sabes que te ayuda bastante Giovanni el limón todos aquellos alimentos que tienen cítricos o que tienen vitamina C que son cítricos y tienen vitamina C nos ayudan a disminuir los niveles de azúcar en sangre nos ayudan también a que nosotros a veces no queremos tomar agua entonces le ponemos limoncito al agua hierbabuena pepino en rodaja son como buenas opciones verdad aquellas personas que no les gusta tomar mucha agua pero si tenemos que ver si ya es el caso que usted amigo tiene diabetes y que ha estado tomando el suelo de colorante es ya el momento de hacer esos cambios recordemos que los malos hábitos nos van a ir llevando a un deterioro mucho mayor de nuestra salud no solo el azúcar no solo el hígado se había afectado se había afectado el colon se había afectado el riñón recordemos que el riñón tiene una arteria que es la aorta que va a dar al corazón entonces si a nosotros tenemos problemas renales también se nos va a dañar nuestro reloj verdad que es el corazón y recordemos que nuestro segundo cerebro verdad prácticamente es nuestro colon entonces tenemos que tomar conciencia esto es muy importante si usted ya tiene la enfermedad pero si no la tiene y le dice a su médico es prediabético porque salió los niveles altos así así entonces usted amigo puede revertirlo empiece a hacer ejercicio salga a caminar tome más agüita ok no voy a tomar licor pues ok si me tomaba cinco cervezas tomémonos dos o sea es ir cambiando es ir cambiando esos malos hábitos poquito a poco y cuando mire ay yo no sé porque ya no me gusta la cerveza me ha pasado con los pacientes fíjese que ahora la gaseosa la siento fea la siento demasiado dulce porque una técnica o un tips es que a esa gaseosa que usted es adicto échele bastante hielo bastante hielo y deje que se haga agüita y se la va tomando va a haber un momento en que usted solito la va a dejar yo pasé de gaseosa a otra a otra y yo bajando así a otra que es muy niqui que queda por cartera norte la que la distribuye que queda allá pero pero yo bajando lo importante es que hay que hacer estos cambios exactamente y obviamente al hacer esto una persona diabética va a haber resultados si es obediente y con el paso del tiempo el doctor le va a decir lo felicito usted no tiene diabetes va a dejar de inyectarse o mejor que va a pasar de estarse inyectando a tomar una pastilla y de la pastilla a no tener nada si recordemos que también Giovanni como vos decías o sea hay un momento en que no solo la diabetes sino los pacientes hipertensos esto me ha pasado mucho son diferentes patologías hay una frase que dice somos los que comemos y eso es cierto y en nuestra boquita está el que si nosotros podemos o no podemos cambiar mejorar nuestra salud dependiendo de lo que comemos que solo soy postres con bebidas colas que la cervecita con las alitas picantes sorry para aquellos que les encanta la cervecita con las alitas picantes amigos en las alitas se inyecta la hormona para que el pollo esté hermosísimo verdad y lo compremos en el mercado en el super donde sea entonces las alitas picantes para los que son adictos alteran inclusive a las mujeres lo que es la parte hormonal ocasionando problemas de ovarios poliquísticos entonces es muy importante que a la hora que nos sentemos en un restaurante sepamos escoger también lo que vamos a comer así es y las preparaciones que también son importantes ¿cómo la pueden encontrar mi estimada para todos aquellos que les pidieron un asesor y una guía con usted? sí claro estamos como licenciada sabrina espinoza nutricionista clínica tanto en instagram como en facebook y los números de la clínica son el 278-0996 o 8754-8755 mañana está descanso mañana descansamos bueno pero en Masaya no se descansa y yo soy Masaya ah bueno no he dicho nada llámenlo entonces no no mentira muchas gracias como siempre fue usted un placer tener por acá en esta nutricionista Sabrina Epinoza el día de hoy hablando sobre los alimentos para pacientes con diabetes vamos a una pausa y venimos con más del programa reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días Nicaragua residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni redes sociales facebook noticias 12 Nicaragua youtube canal12 Nicaragua twitter arroba canal12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni contrib purpose no 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 Gracias.